Los proyectos que se desarrollan en Progreso son una oportunidad para los habitantes de la zona, en especial para quienes se dedican a la pesquería, cuyos ingresos disminuyen en las temporadas de veda. La segunda labor de muchos hombres de mar es la albañilería, la carpintería, pero también existen otras oportunidades, como es el turismo. Tenemos turismo nacional, tenemos turismo extranjero, que viene a pesar de esta temporada invernal, aquí a Progreso, a la costa yucateca, y que al final de los dos dan empleos. El diputado local indicó que es indispensable procurar que la población se capacite en oficios, asistencia legal e idiomas, herramientas indispensables en el puerto, sitio estratégico para diversos sectores, principalmente el turismo. En Progreso cada día más hay más actividades, tenemos desde el sendero jurídico, todos han escuchado, hasta la isla Columpios, que se encuentra Chuburna, que es un paraíso prácticamente natural. Actividades de natación, las aguas abiertas se están convirtiendo en una actividad mucho más popular en los últimos años en el estado. También tenemos a los caiteros, a nuestros amigos que vienen a nuestras playas a disfrutar el viento privilegiado que se tiene por aquí. De acuerdo al estudio Perfil del Pasajero Aéreo que Arriba a Mérida, elaborado por la Universidad Autónoma de Yucatán y la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Progreso es el segundo municipio de la entidad en la que pernocta 3.6% de los visitantes debido a sus ecosistemas y la vasta oferta de experiencias turísticas que ofrece. Con imágenes de Jorge Quime, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.